¿Y si la historia de 100 años se hubiera quedado en las hojas de un viejo cuaderno y nunca transportada por un sistema de procesador de texto? ¿Y si no hubieran existido los medios para llevar el grito de un quinto gol a través de miles de kilómetros hasta aquí? ¿Y si la música, el arte y el baile se hubieran quedado en casa de mamá sin los software para compartirlo al mundo? ¿Y si los logros y hazañas más grandes se hubieran quedado en el olvido sin un sistema de información que las divulgue? Las tecnologías de la información logran, como nuestro café, llevar esa alegría, esas emociones, la belleza de nuestras tierras, ese carisma que tenemos los colombianos. Grano a grano, bite a bite, unen un gran territorio en un solo sentido, en busca de un futuro mejor. Un futuro con el mejor aroma, por el que trabajamos en el presente, fortaleciendo y cosechando la industria de la información. Formando a más de 40 mil colombianos para llevar a los otros millones de compatriotas nuestros mayores logros. A través del plan Vive Digital, contamos con más herramientas para que los colombianos podamos lograr hazañas más grandes, metas más exigentes y logros más imponentes que aún nos faltan y vamos a cumplir. Cada día, el Estado adopta más tecnologías de la información para mejorar sus procesos y resultados, permitiendo que el acceso a la información la disfruten todos los colombianos, generando más empleo y oportunidades para todos. Trabajamos para que las historias no se queden en los cuadernos y procesar las miles de historias que vendrán y nos harán sentir orgullosos. Trabajamos para que miles de goles y emociones se conviertan en las gargantas de los colombianos, para que los bailes, la música y las obras de arte salgan de la casa de mamá y formen parte del sentir colombiano. Trabajamos por esas hazañas inimaginadas que aún necesitan sistemas de información para ser alcanzadas. Trabajamos en software que, a pesar de las distancias, permiten que cada vez estemos más unidos y conectados. Trabajamos porque la respuesta es Colombia. Trabajamos porque la respuesta es Colombia.